Fiona es una bulldog que vivía en pésimas condiciones, al parecer era explotada para reproducción. Inmediatamente los compañeros médicos veterinarios van al rescate de Fiona, pues antes que el rescate como verificar la situación, y evidentemente se encuentran con Fiona metida en un hueco horrible. El escuadrón anticrueldad del Instituto de Protección y Bienestar Animal llevó a Fiona a un hogar de paso. Aquí en el hogar de paso, felizmente ella tiene sus ocho cachorros, ya estos bebés ya tienen un mesecito, y pues estamos ya recibiendo todas las solicitudes de adopción para surtir el proceso como debe ser. Aunque ella y sus cachorros ya están a salvo y serán dados en adopción, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar correctamente. Los casos se denuncian a través del 1-3 de la policía, pero también se denuncian ante las inspecciones de policía cuando hay conflictos vecinales asociados a la tenencia inadecuada de animales de compañía. Los veterinarios esperarán a que todos los animales estén en perfecto estado de salud para ser entregados en adopción.